¡México! ¿Cómo estamos? ¡Bien! I'm Valentina, your favorite Latina goddess de Rumba Hot Jardis, The Night Parent Reigning, Miss King Geniality Red Menem, Champagne, el fan favorite too Muchas gracias, se les agradece muchísimo todo su amor y todo su cariño porque sé que para algunos de ustedes es un poco difícil conseguir los boletos y que estén aquí con nosotros esta noche muchísimas gracias de todo corazón espero ser un orgullo para ustedes a mi gente mexicana y que esperen mucho más de mí yo no estoy en esta season de Offsures pero ¿qué tal el cuarto? ¿Qué tal esto? como que va a ser nuestra, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! voy a traer a esta señorísima aquí, Bianca de Río un aplauso ¡Out of your way! Valentina, have you met Cochina yet? ¿Dónde es Cochina? Cochina, this is Cochina, come up here and pick a picture Cochina, 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 cochina Cochina, 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 cochina Cochina, 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 cochina Cochina, 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 cochina I don't have all day I'm growing a fucking beard ¡Ok!